Hoy se ha reunido el claustro de la Universidad Politécnica de Valencia. El tema central de la sesión ha sido la situación del profesorado asociado. Antes del inicio, miembros de este colectivo y de los sindicatos se han manifestado a las puertas del Paraninfo para reclamar, entre otras cuestiones, unas mejores condiciones salariales para el profesor asociado. El primer es el salario donde estén de acuerdo todos los asociados porque tenemos en cuenta que hacemos el mismo trabajo que cualquier otro PDI de la universidad y sí que cobren mucho menos, malgrat que se supone que siguen personas de reconocimiento prestigio. Entonces no se entiende cómo estamos cobrando y su preu tan baja. La nuestra reivindicación es, primero, que se equipara el tema del salario a nivel de todas las universidades de España. Durante la sesión, el rector de la UPV, Francisco Mora, ha recordado que la reivindicación del sistema universitario público valenciano es clara y conjunta y pasa por la mejora salarial para el profesorado asociado. Y así lo ha explicado también el vicerrector José Manuel Barat. La propuesta de las universidades valencianas suposa la homogenización de las retribuciones de los asociados a la comunidad valenciana, a las universidades públicas de la comunidad valenciana, al nivel más alto que ya en estos momentos, más una millora de un cert percentatge en todos los casos. El rector de la Politécnica de Valencia ha anunciado que el próximo lunes las cinco universidades públicas de la comunidad valenciana se reunirán con los consellers de Hacienda y Educación para abordar esta propuesta, así como el resto de reivindicaciones de los asociados. Entre ellas, otra de las que más debate ha suscitado en el claustro ha sido la petición para que la universidad determine los criterios de no renovación de este colectivo. El que sí que pasa es que cada departamento en la actualidad está utilizando sus criterios que generen internamente, pero en cualquier caso, todo este proceso ha de ser refrendado y es votado en el Consejo de Departamento, que están representados todos los miembros del departamento. Aleshores, como he dicho, no nos consta la arbitrariedad, nos consta sí que una heterogeneidad y cada departamento, un poco dependiendo del su perfil y de las situaciones, fins y todo, si tienen distintos campus o distintas áreas de conocimiento, apliquen unos criterios que son diferentes y el que anemos a hacer en esta propuesta es intentar homogenizar y generar criterios uniformes a la universidad. Entre sus propuestas, los asociados de la UPV demandan también que se aclaren sus funciones y se reconozca su dedicación, así como que se generen políticas que permitan su carrera profesional. Durante el claustro se aprobaba además el reglamento del defensor universitario con la propuesta recibida del Consejo de Gobierno y las modificaciones acordadas en esta sesión.